El Sporting ha hecho un grandísimo encuentro y que no ha ganado. Esa es la ganancia del partido y que ellos han sido más efectivos en cuanto a ocasiones de gol. Hemos tenido varias, yo creo que hemos jugado un fantástico partido. Y bueno, nos vamos sin premio después de haber jugado muy bien. Sobre todo el primer tiempo creo que ha sido buenísimo. Segundo tiempo, bueno, ese primer gol nos hace estar unos 8 o 10 minutos bajos. Pero otra vez nos hemos venido arriba. Bueno, tienen esa ocasión que aprovechan por un fallo nuestro en defensa Rubén Castro. Que es Rubén Castro, evidentemente. Tiene esa calidad y esto en primera se paga cuando tienes un fallo. Pero después el equipo se ha rehecho. Hemos tenido la ocasión de Joni, hemos tenido otra de Castro muy clara, otra de Guerrero muy clara. Bueno, pues lo de siempre. Es que no puedo pedir más al equipo. No hemos ganado, pero el equipo ha dado otra vez una imagen muy buena. Pero bueno, sabemos que esto es primera división. Y que hay que tener esa contundencia a veces que todavía nos falta para poder ganar partidos. Que la tienen otros equipos como el Betis. En cuanto a los cambios, pues el primero es Guerrero por Isma, efectivamente. Sí, bueno, busco meter dos puntas arriba y bajar a Álex de lateral. Tenemos sensación con Álex. Abrir más el campo tanto con Álex como con Joni. Y empezar a jugar por dentro. Fijar los dos delanteros nuestros con los dos centrales de ellos. Y buscar centros. Después, el segundo es el de Juan por Joni, que estaba un poco cansado ya. También buscar profundidad, participar por dentro. Y bueno, después el último ya, pues arriesgar. Meter a Pablo por Meret, jugar con tres atrás. Que Pablo fuese un punta más. Y ya buscar un poco la desesperada. Que yo creo que ha salido bien. Hemos tenido dos opciones muy claras. Pero bueno, claro. La diferencia es que hay que enchufarlas. Hola, Pitú. Decía antes Pepe Mel en sala de prensa que le había recordado bastante al partido del año pasado. En segunda. No sé si opina lo mismo. Bueno, el resultado ha sido igual. Uno cero al descanso y después nos han remontado. Bueno, puede ser. Yo creo que se han visto dos equipos que van al ataque. Dos equipos que yo creo que el Sporting ha tenido más ocasiones que el Betis. Pero bueno, como el día del Valencia. La diferencia es que esto es primera y los jugadores, pues bueno, tienen esa contundencia arriba. La contundencia que tuvimos nosotros contra el Depor. Que el día del Valencia y hoy no la hemos tenido. Y ha sido la diferencia. Yo creo que el Sporting en el conjunto general del partido ha sido superior al Betis. Buenas tardes, Pitú. Quería preguntarte por Jalilovic. ¿Lo ves más por dentro que genera más peligro? ¿Mejor por la banda? ¿Depende del rival? Y por otro lado, ¿la valoración que haces de una semana con tres partidos? Lo acabas de explicar tú perfectamente. Depende del rival. Lo veo por dentro, por banda. Lo acabas de explicar tú. Y depende de cómo defienda el rival, cómo podemos actuar o cómo queremos jugar nosotros. Y bueno, o sea, nada de tres partidos. Bueno, yo creo que el cómputo han sido tres puntos sobre nueve. No todo lo bueno que quisiéramos. Pero bueno, han sido tres partidos muy distintos. Sobre todo el del Rayo. Bueno, creo que las circunstancias no deportivas influyeron en el resultado. Y hoy otra vez el equipo ha estado muy bien. Pero, en T-Mete, a todos nos gusta ganar. Pero, bueno, sabemos lo que es la categoría y sabemos lo dificultoso que se hace ganar un partido. Bueno, yo te quería preguntar por los tres partidos de casa. Real Madrid, Valencia y hoy Betis. El Sporting, como tú dices, ha jugado muy bien. Sin embargo, tenemos un punto en el Molinón. No sé si el equipo puede, no sé, afectarle de eso, de jugar bien y no poder celebrar una victoria, ¿no? No, yo creo que sabemos. Este equipo está mentalizado para lo que nos espera durante todo el año, que es pelear porque da el 17. Y ahora estamos fuera del descenso y a lo mejor en otros momentos estaremos en descenso. Esto es muy difícil, muy difícil. Lo digo siempre. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien. Pero, bueno, sabemos lo que tenemos en el sentido, que nos falta todavía esa contundencia. Que a este equipo todavía le falta, sobre todo en diversos jugadores, tener partidos y tener años en la categoría. Pues, bueno, iremos poco a poco aprendiendo. A lo mejor a no jugar tan bien y a ganar partidos. Que a lo mejor es lo que al final cuenta, que es lo que cuenta, ¿no? Pero yo creo que tú ves todos los partidos que hemos jugado, yo creo que el equipo ha jugado muy bien. Pero sí que es cierto que llevamos cinco puntos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, peleando, intentando seguir igual y, sobre todo, que sigan llegando las oportunidades que creamos. Habrá que intentar, pues, alguna de ellas materializarla. Por aquí. ¿Por qué se está viendo un Sporting con tantos cambios en las alineaciones, teniendo en cuenta que el año pasado apenas había variaciones en el once inicial? Bueno, ha sido esta semana un poco. Las dos primeras jornadas creo que repetí alineación o hubo una variación nada más. La verdad que no lo sé, no me acuerdo. Contra el Madrid y contra la Real. Bueno, ha sido un poco la semana. Ha sido un poco la semana, pero, bueno, yo creo que es idea mía, porque considero que son los mejores para jugar cada partido. Que sale bien, bueno, pues, oye, un monstruo. Que sale mal, pues, que no tengo ni puñetena idea. Es normal, es mi labor. Intento poner el mejor equipo cada partido y nada más. Yo creo que los tres partidos de esta semana el equipo ha competido muy bien. Jugase quien jugase. ¿Volverías a poner la misma alineación en los tres partidos? Siempre. Claro que sí. Mister, aunque quedó sin efecto enseguida por el gol que marcaron ellos nada más empezar el segundo tiempo, después de ver la primera mitad del equipo, ¿cuál fue el mensaje al descanso? ¿Qué les dijiste? Pues, seguir igual. Seguir igual, porque creo que el equipo había estado muy bien. Lo único, los últimos 10-15 minutos, pues, habíamos defendido muy en nuestra área, nos habían dominado más. Pero, bueno, también un poco por el empuje de ellos. Ellos metían más superior al medio campo, sobre todo el cambio táctico de ellos de Joaquín en el segundo tiempo. Bueno, nos hizo un poco de daño, pero, bueno, sobre todo a ellos les vino muy bien ese gol en el primer minuto. Y después, bueno, esa pérdida que tuvimos y ese golazo que mete Rubén Castro, ¿no? Que lo mete Rubén Castro porque es Rubén Castro. Otra acción a lo mejor, otro delantero y tendrá un uno contra uno. No sé si era contra Mereo o contra Luis. Pero él decide tirar y la mete por la escuadra. Bueno, pues, porque tiene esta calidad, porque es un futbolista que ha metido goles toda la vida y tiene eso. Pero el mensaje era parecido, parecido. Lo único, veíamos una variación que pudiese meter a Molina. Ya habíamos hablado una cosa, pero, bueno, después ya metieron a Molina igual. No quitaron a Rubén Castro, quitaron a Joaquín, pero, bueno, nosotros ya era otra cosa. Ya habíamos puesto tres defensas nada más y era un poco más a la desesperada. Y, evidentemente, si no recuperaban, pues, iban a encontrar muchos espacios atrás. Gracias. Gracias. Gracias.